Estábamos en una calorada pero simpática discusión Estábamos charlando en privado Exactamente Con nosotros, no, viste, no Hablamos así ¿Ustedes se hablan fuera de la vida? Todo el tiempo Bueno, Marcelo ¿Y en general se hablan en términos amistosos? Sí Durísimos Y generalmente hablamos mal de los demás Ah, esto está muy bien Y es lo que hace uno cuando habla con los otros, ¿o no? Claro, claramente Muy mal de vos en particular, Lucas Las relaciones interpersonales son básicamente para criticar a los demás Pero claro, pero obviamente No, era interesante la charla que estábamos teniendo Sobre el tema que hablaba de Alessandro, ¿no? La nota que hiciste recién con el politólogo Interesante, sí Sí, sí Interesante la discusión Lo que estábamos, de hecho Nuestra propia discusión fue interesante Sí, la pregunta es si la gobernabilidad es la gente Lo que dice Caputo, ¿no? O si la gobernabilidad es el congre O las dos cosas, como dijiste vos Las dos cosas, obviamente Pero por supuesto No, para mí sí ¿Qué te dice mi ley? A mí no me interesa el periodismo Yo tengo Twitter A mí no me interesa el sindicato Yo tengo diálogo directo con la gente No me interesa el Congreso Yo ya gané las 21 provincias Como, yo ya no necesito el círculo rojo para gobernar Y bueno, no sé Puede ser que sea cierto lo que dice Permitime decirme decir algo En algún punto tiene razón Porque la legitimidad se la da el pueblo Eso está, estamos de acuerdo Pero después se puede perder Ahora, cuando vos tenés que negociar un tema de coparticipación Como el caso de Jorge Macri Y tenés decenas de miles de millones de pesos en juego Te lo pongo a la corte O la ley de bases Bueno, y parece que hay una confusión Me parece que hay una confusión La constitución nacional es clara Dice que el pueblo gobierna a través de sus representantes Muy bien, Willy, claro La constitución, la constitución precisamente Después de la tragedia que vivió la Argentina Durante los años antes de Urquiza Justamente la constitución lo que prevé Es que se gobierna No gobierna No se gobierna con la gente Sí, Willy ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue esto? Desde 1853 hasta acá con nuestros representantes Cuando se cumplió la constitución No fue muy bien No fue bien Obviamente Cuando se dejó de cumplir Cuando se dejó de cumplir la constitución Con el argumento de que nos bancaba la gente Ahí empezaron los Igual, Willy Obviamente Yo iba a otra cosa Cuando se quiso reemplazar Cuando se quiso reemplazar eso A ver si coincidís conmigo Los representantes los representan como el traste, Willy Ese es el tema Y Milley No Milley lo vio Milley vio que la gente está harta de los representantes del pueblo Que son los políticos, los diputados y alguno más Y dice Ah, sí Bueno Entonces ahora Ese era el mismo argumento de Néstor Kirchner Con el que se vayan todos Así llegó Néstor Kirchner en el 2003 Lo que pasa es que hay un tema Planteando que, claro, sí, sí Y el que abría la boca Imagínate Que es que más allá de la legitimidad que puede tener Milley Por el apoyo popular Y que básicamente la estrategia de su gobierno Es hacer pelear a la gente con la casta Que puede estar muy bien o muy mal No importa su estrategia Hay un montón de cuestiones administrativas en un país Que depende de los políticos Y del poder Y la corte toma decisiones Eso se llama populismo Bueno, está bien, obvio Eso se llama populismo No tiene nada que ver con la constitución de Alberti Nada que ver A lo que iba es que Estas cuestiones instrumentales Lo digo rápido, Marce Son mucha plata Y a vos te hacen Vos tenés un litigio con algún tipo de organismo Por plata Y la corte es la que decide Y Milley puede gobernar para la gente Y decir que Pero si vos no tenés a la corte que te acompaña Está muy complicado ¿Puedo decir algo? Si me permite Sí, te permitimos, Marce Bueno, gracias, querido No, a ver Milley tiene legitimidad Con independencia de las encuestas La encuesta le da hoy muy alta Después le da la más baja Después le da la otra vez muy alta Después le bajará otra vez Es decir, las encuestas son volátiles ¿No? Y en la época de la constitución En el 53 no había Twitter ¿No? Por lo tanto Poco menos no había Casi poco menos no había Correo ¿No es cierto? Por lo tanto Bueno, los tipos han cambiado Y hoy en día Hay más facilidad Para que los políticos O nosotros los periodistas Nos conectemos con la gente De modo directo ¿No? Exactamente Eso es una novedad ¿No? Que no existía hace 10 años ¿Verdad? Ahora La legitimidad de Milley No depende De que las encuestas La den el 58 Porque mañana Tiene un traspié Le dan 24 Y entonces ¿Qué? Tiene que ir No Tiene legitimidad igual Mira, ahí hay algo que se llama Legitimidad de origen Que es como llegó Milley Con el 56% Y legitimidad de ejercicio ¿Qué es lo que decís vos? La legitimidad de ejercicio Va variando Ahora está en 50 y pico Ahora Aún considerando Que esa legitimidad de ejercicio En algún momento Decline ¿Qué suele ocurrir? Bueno Declina ¿Qué sé yo? No pasa nada ¿No es cierto? A Macri también le declinó A Fernández también le declinó Y a Alfonsín también le declinó Y a Mene también le declinó Y bueno Y punto Y no pasa nada Para mí sí pasa Pero ahí es la diferencia que tenemos Pero está bueno De tener diferencias Yo creo que La legitimidad de ejercicio Te da el poder Para hacer los cambios ¿O no? No te lo da la relación Con lo que Milley llama La casta O con los sindicatos O con los diputados Para mí Cuanto más confianza Te da la gente Más fuerza tenés Claro Pero hay cuestiones instrumentales Que no dependen de la gente Yo ni a ella me refiero Obviamente Necesitas dos tercios Necesitas Obviamente Para nombrar Yo podría En términos de llevar esto A una pelea simpática Digamos Yo podría Por supuesto Yo podría decirte Que la legitimidad Que otorga hoy La encuesta O el Twitter No ha servido Para sacar una sola ley ¿No? Sí, es cierto Es cierto La ley de base se cayó Y el DNU se cayó Me parece que La cosa pasa un poco Por el medio Es decir A ver Las reformas Yo tuve Tuve mucho Yo lo comenté temprano Tuve muchas discusiones Personales Con el presidente Macri Sobre este tema En particular Sí, me mandaste De hecho ese mensaje Que fue Fue mi gran discusión Con Macri Me pusiste Fueron discusiones Muy interesantes Algunas en público Otras en privado Y yo Le planteaba En todo caso a Macri Que obviamente Se resistía a esta noción Con los mismos argumentos Un poco más atenuados Pero con argumentos Pareciosos a los de mi ley Yo le decía Mirá Las reformas Son la contracara De una cierta Arquitectura política Que se construye No restando Sino sumando ¿No? Pues es que Ortega Que es un Un gran Este Ensayista político Decía que Un gran político Es un tipo que ve todo En forma de asa ¿No? El asa de la De las Tazas ¿Viste? Sí, de la manija En forma de manija Claro, claro, claro No es un tipo que expulsa ¿No? Entonces esta idea Muy moderna Muy contemporánea Que se aplica No solo en la Argentina Sino en gran parte del mundo De que la política Es un fenómeno excluyente También es muy divertido No sé si esto Y es muy entretenido Para la discusión pública Te puedo dar un punto Pero para acá Ahí termino Ahí termino Para cambiar las cosas Para que efectivamente Las cosas Cambien Hace falta más Que el Twitter Hace falta Acuerdos Igual yo no lo reduzco Al Twitter No es el Twitter Es, digamos La legitimidad con la gente Que la gente te banque Puede ser por Twitter Puede ser en una encuesta O puede ser directamente Digo, la gente bancando Igual a tu favor A tu favor Te voy a decir Gracias No, pero eso es un debate En el debate Es interesante Tiene que ser enriquecedor Menem Es el gran admirado Por Milley ¿Estamos de acuerdo? Creo que es un prócer Para Milley Literalmente Creo que lo puso En el salón de los próceres Menem Era un presidente Que si bien En lo económico Era liberal O neoliberal En lo político No era como Milley En lo político Era sumamente centrista Sumamente pactista Sumamente acuerdista De hecho El pacto de olivo El pacto de olivo Exactamente Exactamente Y tantos otros Pero digo Tomé a Menem Porque es el que Milley admira No, no Es interesante Para mí nadie tiene la verdad En esto Lo que pasa También tenés una diferencia Entre Menem y Milley Entre tantas Y es que Menem Nació, creció Y se formó en la política En la rosca En el intercambio Menem era un político Claro Menem era gobernador De La Rioja Era un caudillo Pero Milley Si lo que hizo No bien asumió A los 3, 4 meses A los 100 días De asumir Es hacer lo mismo Que hacen todos los políticos Quiere tratar de cooptar la corte De meter a su gente Bueno, eso fue bien de casta Menem era tan político Hay que recordar Che Hay que recordar Que gracias a la constitución Bueno Cristina No se pudo llevar Todo por delante Porque el argumento De Cristina Es a mí me banca la gente Entonces ¿Cómo puede ser Que haya legisladores Que no acepten Lo que yo digo? ¿Cómo puede ser Que haya jueces Gracias a Dios Estuvo la constitución? Yo tengo la voluntad popular Por supuesto Lo que te digo Es que eso no te garantiza nada Obviamente Tenemos que estar Desde luego de la constitución Acá te habla El republicano número 1 División de poderes Porque yo me acuerdo Lo que hizo Cristina Con el congreso Se lo pasó Ya sabes por dónde Ahora Eso solo Eso solo no te garantiza nada Eso solo no te garantiza nada ¿Cómo no? No sigue Cristina En el gobierno Tuvo que irse Un poquito de historia Menem tuvo Yo lo recuerdo bien Porque yo En ese momento Estaba muy activo En esta profesión Más que ahora No te tires abajo Marcelo Ay Marcelo Por favor Y él tuvo Dos grandes rivales Que no fueron Especialmente visibles Pero los que se ocupó Personalmente De desplumar ¿No? Uno por uno Fueron dos No fue toda la Argentina Fueron dos Uno fue Carlos Grosso Sí, claro Que era su rival Interno En el peronismo Sí El tipo que había Quedado en pie Después del triunfo De Menem En la famosa interna Con Cafiero En el 87 88 No me acuerdo el año Que fue esa interna Fue muy importante Porque fue el comienzo De un proceso De construcción De poder Que es el que le sirvió A Menem Para cambiar todo ¿No es cierto? Menem lo cambió Todo con la encuesta Cambió todo con acuerdos ¿No? Bueno Entonces primero fue Grosso ¿No? Que lo hicieron pomada ¿No? Este A propósito Y luego fue Angelos Que fue su rival interno ¿Se acuerdan? Terminó denunciado Hasta por decir Buen día ¿No? Sí ¿Pero puedo decir algo? Sí Menem Hoy estamos Debatiendo Es interesante Menem cambió todo Con acuerdos Pero Menem cambió todo Porque bajó la inflación Menem construyó poder Con estabilidad monetaria Pero esa baja en inflación Empezó con una votación En el parlamento Sí Sí, es verdad Pero fue con la convertibilidad Ahí había tipos Ahí había unos tipos Más o menos horribles O más o menos menos horribles Había un tal Manzano Estaba Manzano Estaba Bausá De la Sota Que uno los invitaría a comer a casa Pero que son los tipos Que construyen Operadores Operadores políticos De envergadura Que construyen las cosas Es cierto que la política Es una actividad Bastante Que uno no la practicaría En esos términos Pero bueno Así son las cosas En el mundo ¿No es cierto? Pero lo que le dio Legitimidad a Menem Es verdad Que arrancó pactando Pero ¿Cómo hizo Menem Para durar 10 años Ser el tipo más Porque yo me acuerdo El tipo más poderoso de Argentina Me acuerdo a mi viejo Ivo Olivos Y se le rendían al tipo Se le rendía Con estabilidad Argentina siempre fue Un país inflacionario Vino Menem Y estuvo 10 años Con deflación Argentina Se rindieron a los pies De Menem De hecho bueno Hizo macanas Muchas Déjenme sumar algo Me parece que lo que estamos debatiendo Lo que está debatiendo Todo el periodismo Para mí es un gran debate Y la política Es la idoneidad del hijo No si está bien que Lo del hijo es casta Por eso Como dice Carlos Pagni Lo del hijo es casta Eso no está en debate Bueno Ahí no hay debate Mi ley tiene Legalmente toda la capacidad Pero contemos a la gente Que mi ley Está bien lo que hizo Que es Yo propongo Que mis jueces Para la corte son estos Y el senado lo tiene que aprobar Ahí creo que no vamos a tener debate Ahí no hay debate Porque es lo que dice la constitución No, no No vamos a tener debate Con que el hijo es casta Después el tema es Que el hijo Por lo que está contando todo el mundo Venía con un background Un poquito fuerte Bueno Si miramos los datos De las cuentas De anoche Que prestó Carlos Es peor que casta Si, si Es un poquito peor Un poquito peor Pero A ver Acá hay un asunto Que me parece importante Para introducir En este punto De esta dramática pelea Que es que Entre las cosas Que contribuyeron A que las reformas económicas De Menem Declinaran Y no tuvieran resultado Y se cambiaran todas Y fracasaran finalmente Fue el comportamiento De Menem Fuera de lo económico ¿No? Claro Por ejemplo Los temas de corrupción El desmanejo de la justicia La servilleta La corte La corte La mayoría automática La mayoría automática El doctor Nazareno Nazareno Levene Levene Bueno Me acuerdo todo Marcelo Yo me acordaba esta mañana Del caso de Jorge Vaqué ¿No? Vos eras No, no Te juro Habías nacido ¿Habías nacido? Yo me acuerdo Me acuerdo de Vaqué Me acuerdo de la servilleta De Corach Perfecto ¿En qué año naciste? Yo 85 Marcelo Bueno Lo de Vaqué fue Creo que el portazo Fue un par de años después Tenías 4 años Sí, pero No sé por qué Pero los 90 Los tengo todos en mi cabeza Vos no me podés decir Que te acordás De lo que pasé Que tenías 4 años No, no, no Eso no te lo voy a tomar Yo lo estudié No, señor Sí, sí Bueno Entonces, claro Esas cosas de Menem Abrieron unas discusiones Que terminaron perjudicando A las reformas económicas Cuya continuidad Fue un fracaso Como consecuencia Del comportamiento De los tipos ¿No? En un asunto Ahora, es cierto Es cierto Que la estabilidad económica Y el éxito económico Hace que la opinión pública Se distraiga, digamos Claro De los escándalos Que estamos, en este caso Discutiendo, ¿verdad? Ahora, eso puede ser Tiene que ver Con la opinión pública Pero eso es tanto Como decir Bueno Si a mi ley le va bien Entonces lo perdonamos Porque hayan Digamos Promocionado al hijo Bueno, puede ser La sociedad argentina Lógicamente Con el bolsillo lleno Nadie mira Los hechos de corrupción No, pero yo no digo eso Y después a los 10 años Pero la realidad Es que No, no, no digo No, por supuesto Yo digo que mi ley Construye poder Pero cuidado Cuidado con el éxito económico Porque el éxito económico No puede tapar Digamos El default institucional Totalmente de acuerdo Porque el default institucional El default institucional Te pasa la cuenta Te pasa la cuenta Tiempo después Eso fue lo que pasó Con Menem Sí, con Kirchner también Con Kirchner también Kirchner En ese proceso de construcción En ese proceso de construcción De poder de Kirchner Nosotros estamos acostumbrados Y hasta ahora Y hasta ahora le funcionó Vos me vas a contestar No, no le está funcionando No está gobernando Bueno Es una discusión a tener Pero la construcción Sí, le funciona Pero para, para, Johnny Acá esto es muy interesante ¿No? Le funciona, ¿sabes para qué? Le funciona para plantear Esta novedosa idea Que hay en el gobierno De que lo que cuenta Más que las reformas Es trazar una línea Entre la gente Que está de un lado Y del otro Claro Para eso sí funciona Y está genial Pero para cambiar las cosas Para cambiar las cosas no Porque al final del mandato Javier Milley No va a ser evaluado Por este criterio Tan novedoso Respecto de quién está De un lado Y quién está del otro Va a ser evaluado Por sus cambios Por sus cambios Reales ¿Y si logra bajar la inflación? Pero perdón, Marcelo Y si logra bajar la inflación De novedoso no tiene nada Eso es lo que hizo Néstor Kirchner Cuando llegó Después del que se vayan todos Él se presentó Precisamente Como todos Los políticos No podían caminar por la calle Ni los jueces Ni los sindicalistas La sociedad odiaba Y los economistas Llegó Néstor Kirchner Y dijo Nosotros no somos Nosotros somos gente común No tenemos nada que ver Con la política ¿Te acordás lo que decía? Es decir Ese modelo De plantear De un lado están los buenos De otro lado están los malos Bueno Es la tragedia argentina No hay nada de novedoso Kirchner sí pactó con todos Kirchner pactó con los grupos económicos Con los grupos de medios de comunicación Era recontra aliado El grupo Clarín Kirchner pactó Con los sindicatos Con Moyano Porque se le allanaron Porque veníamos De la tragedia del 2001 Lo que pasa es que Ahí lo que está planteando Willy Es que Milei está haciendo cosas parecidas a Néstor Es decir Busca aliarse a la gente Decir nosotros Yo digo Me estoy tratando de interpretar Somos aliados a la gente La gente nos defiende Yo le hablo por Twitter a la gente Me cago en los medios tradicionales Y así ganar una campaña Pero después cuando tengo que meter Un juez en la corte Meto un tipo que es reprobo Vuelvo a decir Lo del hijo No, no es inentendible Porque debe tener alguna razón Es claramente Es bien de casta Y a mí no me gusta nada Tampoco No sé si podés poner ahí Un tipo que venga de Stanford ¿No? O de Shelly No, no sé Es complicado El otro García Mancilla Parece mucho más Mucho menos casta ¿No? Pero bueno ¿Qué sé yo? Son... Sí, no, no A ver El otro juez Hay observaciones naturales Sí Que tienen que ver Con sus perspectivas Ideológicas Sus posturas Que es discusión válida ¿No? La discusión sobre el hijo No es una discusión válida Es un delirio Es que no hay discusión Hoy Pagni recomienda Investigar una cuenta En el Banco Santander De Madrid Da el número de cuenta Y todo Sí, sí No solamente de Madrid Dio otras cuentas ayer Claro Pero dice En Suiza dio cuentas Y en un banco de Uruguay Y qué sé yo Y que hay 1.700.000 dólares Y habría que poner Una lupa gigantesca Sobre la investigación Que el juez Lijo lleva Sobre el tema Del famoso Este quilombo del tabaco Sí, señor El Mr. Tabaco ¿Cómo se llama? El hombre tabaco Que fabrica Red Point Si no me equivoco Sí, sí, sí Un tema Bien vidrioso ¿No es cierto? Totalmente Totalmente Por eso A mí lo que me llama la atención No es Lijo Es su nominación Sí, claramente Claramente Y su relación con Angelisi Y tantas cosas Que describe hoy Hoy, ayer Anoche Carlos Pagni Es un exponente Del sistema judicial También conocido como Casta Como dicen ustedes Ahí recomienda investigar La relación entre el hermano El hijo Y Guillermo Scarsela Que era Scioli Scioli era el presidente De Aguas Bonanes O dejame hacer un paréntesis Para la gente que por ahí No vio a Pagni Lo que El paraguas general De lo que contó Pagni Ayer durante una hora Una hora hablando del hijo Una hora Es impresionante Increíble En la televisión abierta Es que el hijo Básicamente Tiene un patrimonio Gracias a su hermano Mucho más alto De lo que debería tener En función de su sueldo O sea Lo vinculó Un montón de operaciones Que se hacen la justicia Que uno suele pensar Y sospechar De cobrar Por hacer un montón de cosas Que terminó En autos de alta gama Mercedes Benz Una aseguradora Una empresa ¿Cómo se llama? De seguros Y no hay consultores Bueno Hay tantos nombres Son todos detalles Que están en el expediente Sí, sí, claro Hay un expediente abierto Con una denuncia De la doctora Elisa Carrió Sí, sí, sí En el juzgado Del doctor Ercolini Y ahí está todo Bueno, atención No es solamente Carlos Esto lo viene publicando Con detalles Hubo el Conamón Hubo el Conamón Obvio, obvio, obvio Obviamente De hecho Carlos publicó Ayer Ayer a la tarde Se publicó un artículo Sobre el tema Llamado Una gran incoherencia De mi ley En el diario El País de Madrid ¿Quién? Pagni Ah, no, no lo vi Un artículo Bueno, como lo de ayer Un poco más resumido Pero muy elocuente Respecto de esta cuestión De la casta oligárquica ¿No es esto? ¿Y sí? Bueno El artículo está publicado En el País de Madrid Debería reproducir Aquí alguien Seguramente lo va a reproducir En la Argentina Se llama Una gran incoherencia De mi ley Con la designación Para la corte De un académico Ante aborto Y un cuestionado juez penal El presidente argentino Corroboró La existencia de la casta Con un costo Escucha esta frase Sumergirse dentro de ella Se sumergió Nadó Volvió Se fue hasta A Onecoche Volvió Yo creo que está Tiempo de De retirar El De retirar El Me encantaría A pesar de que El asunto Merece Alguna explicación Dicen que Lorenzetti Tuvo mucho que ver En esto Bueno Nosotros sacamos Una cuenta esta mañana Que te la voy a Es fácil de entender La corte debe tener Cinco miembros Tiene cuatro ¿No? Y tiene cuatro Porque se fue La doctora Hayton Enolasco Cuyo Cuyo Sillón No fue Sustituido Al salir Hayton Al salir Hayton Enolasco Que eran cuatro Y como Maqueda debe jubilarse Entre paréntesis A mi me parece Que los jueces Deban jubilarse A cierta edad Es una maniobra Política ¿No es cierto? Pero bueno En cualquier caso Hoy en día Una persona de 75 años Bueno en todo caso Podemos subir la edad Pero ya está bien ¿No? No sé cuántos años Más tienen que estar En la corte Pero bueno Ok Es otra discusión Después del caso Como lo de Fay ¿No? Se acuerdan Que lo obligaron a jubilarse Es otra discusión Es otra discusión Quedan tres jueces Y por lo tanto Millet nomina a dos ¿No? Sí Y con esos dos Que nomina Vuelve a cinco Vuelve a cinco Y supone De acuerdo al criterio Eventualmente Del doctor Lorenzetti Que se construye Una nueva mayoría Que incluye A los dos jueces nuevos Lijo y García Macilla Y por supuesto Lorenzetti Y los dos jueces Que quedan Que quedan en la corte Que son Rosencrantz Y Rosati Quedan en minoría ¿No es cierto? Porque hoy Rosati, Rosencrantz Y Maqueda Son una mayoría Esto es un acuerdo Evidentemente Para modificar El voto de la corte ¿No? Sí De manera Muy inapropiada Porque Hay que recordar Que durante la campaña electoral El doctor Rosati Bueno Tuvo algunos comentarios Habló en contra De la dolarización Sí, claro Que no era constitucional Que se interpretaron Que se interpretaron Como que el doctor Rosati Estaba más cerca De un candidato Que de otro De masa En la campaña electoral Bueno Willy Porque dijo que La dolarización Era inconstitucional Y la dolarización Era la punta lanza De la campaña De mi ley Y bueno Y ahí es donde Y ahí es donde Dicen que el doctor Lorenzetti Empezó a prepararla Ah no Manzana Manzana Conociendo Lorenzetti Pero bueno ¿Qué dice Manzana? Vos fijate que Manzana Que sí Que es obvio En la corte Arre Fijate que En la corte suprema En la corte suprema De Argentina En general En lugar de haber juristas En general Hay dirigentes políticos Sí No hay juristas Sí, obvio Sí, en Estados Unidos No es el caso Del doctor Rosenkrantz En este caso Tampoco Pero en general Son todos dirigentes políticos No es gente que No son especialistas Lorenzetti políticos Son especialistas en rojo Maqueda era senador dualista Son políticos Que trabajan de abogados De verdad Sí Sí, claro Bueno, mira En cualquier caso Nosotros Willy y yo No estamos dispuestos A continuar Con esta discusión ¿Y entonces? No, no Pero además Hay que decir Que esta discusión Marcelo Esta discusión La hemos perdido Sistemáticamente La tuvimos La tuvimos cuando llegó Menem La tuvimos cuando llegó Kirchner No hemos venido Cuando llegó Macri Cuando llegó Macri También la tuvimos Creo que el momento Marcelo Que pegues un portazo Creo que este es el momento indicado Te voy a decir Una cosa Una cosa que aprendí Con el paso de los años Sí, sí ¿No? Los presidentes Sí Son ininfluenciables Ininfluenciables Total 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 No sé Estoy pensando, ¿eh? No sé No sé En general Son ininfluenciables Eso es lo que yo aprendí ¿No? Con este Sobre todo Cuando tienen buenas Cuando le dan bien las encuestas Cuando le dan bien las encuestas Ah, sí, sí Segunda cuestión Ni Willy ni yo Hemos venido a esta radio A ser enfrentados así Ah, pero es más divertido No, ningún divertido Acá no hay ninguna Esto no es nada divertido Esto es un asunto muy grave ¿No es cierto? Negociemos, Marcelo No, no, Willy No negociemos nada Nos vamos Willy siempre negociando Negociemos Escuchalo a Willy Escuchalo a Willy Ya perdimos Ya perdimos siempre Willy, algo podemos arreglar ¿Eh? ¿Alguna acuerdo? Los negociadores Nosotros no hemos venido acá A ser cuestionados Por estos jovencitos ¿O no, Willy? Concosos insolentes Necesitamos un operador periodista ¡Vamos! Willy, carajo Chao, Marcelo Hace falta un pepín Hasta mañana Chao, chao Ha, 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 ha